Bienvenidos al mundo con Juan Hierbas, yo soy Juan Hierbas y yo necesito un corte de pelo La semana pasada 84 millones de gente vieron el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump El debate más visto en la historia de vistas de debate, gente Esto no es ya solamente una cuestión de la política, es reality TV Gente, uno de estos cabrones va a ser el presidente de los Estados Unidos, ok Un pinche show, un pinche escándalo, gritándose, no mames, ¿qué le pasó a los presidentes de antes? Hablando de payasos Departamentos de policía a través de este país le está avisando a la gente que no hay un peligro real de payasos Pero la paranoia está creciendo y en estados como Texas la gente está a punto de cazar y matar a payasos Están escuchando correcto, gente Estoy diciendo payasos, literal, clowns Todo porque unos pendejos se están disfrazando y aterrizando a las comunidades Está tan mal la situación que un payaso profesional llamado Jordan Jones de Dover, Pennsylvania Empezó el movimiento de Clown Lives Matter Porque está en peligro su comunidad Pinche vato mamón Y en un símbolo de solidaridad Este fin de semana, en su primer juego regresando con los patriotas Tom Brady va a tomar una rodilla durante el himno nacional Para llamar atención a las injusticias contra esta comunidad I'm Brady, eres un pinche héroe, cabrón Eres un guerrero de la justicia, ok Gracias, cabrón, ok Las vidas payasas importan Ok, gracias Unos ladrones en París se robaron 10 millones de dólares En joyería de la señorita Kim Kardashian Oh my God, Kim Like, how'd she get robbed in Paris? It's like, so Cosmo over there I thought she was like, invincible She has like, millions of dollars Like, nothing bad ever happens to her No! Pendejos Despierten Esto pasa todos los días en los barrios pesados, ok Si estás presumiendo tu joyería de millones de dólares Como Kim Kardashian y miles de otros pendejos en Instagram, por ejemplo Te van a asaltar Así pasó exactamente, ok Tienes que bajarle a tu pedo Kim Kardashian Ojalá ya aprendiste Tienes que tomar precaución Sutileza Moderación Chingada madre, ok Yo cuando voy a México No me pongo mis Yeezys Me llevo mi teléfono rastrillo T-Mobile Y puros jingos Y tenis chapas, ok Low key Llave bajo Turn up Hey, it's that time of the video where you grab your mouse Share this shit You put, hey, Juan Yerbas is the funniest, coolest dude I've ever seen in my life Whatever And then you check out our Desmadres store because there's new El Mundo T-shirts Damn, that's tight Just take a look at it for a second It's a fucking true work of art From the Homie de la Desla There's also Masa and the Power Swag On sale We're practically giving it away So go to the store Get yourself some shit for Halloween, Christmas, etc Thank you for watching Huracán Mateo aterrizó en los Estados Unidos esta semana Florida, Georgia y los Carolinas se han declarado un estado de emergencia Y un millón de gente se han evacuado Y en caso que no comprendan el pedote que es este pinche huracán Mandamos a un traductor a la conferencia de prensa en Miami Escuche Uh, make sure you have food and water for three days So yeah, bring your weed and all your munchies Like two or three joints, probably That's pretty good enough A bottle opener And always put that crit flag on the left side Alright Mario Almada Alias Steven Seagull Melapela El estrella de acción Que salió en más de mil películas Que parecen que fueron grabadas con cámaras de los ochentas Se murió esta semana 94 años tenía el señor Almada, ok Juan Gabriel David Bowie Walter Matthau Ok, sí, estuvo triste, ok Pero esto, la verdad Me está empujando Sobre la raya Ya puta madre Este bato era una leyenda, la verdad Pinches slogans bien chingones Clint Eastwood se la pela, la verdad Yo no sé nada Mira, imbécil Vale más que comiences a hablar Si no quieres que te mete el taco hasta las anginas Que descanse en paz el señor Almada Viviste una vida completa, chingona Una carrera de a poca madre Y lo único que lamento es que no se realizó el hora pico nueve En el DF Con Jackie Chan y Chris Tucker y Almada Pero, pues, en mis sueños pues En Colombia la gente votó contra un acuerdo de paz Que los líderes del gobierno negociaron con los rebeldes de Farc Votaron contra la paz No sé ni madres de Colombia ni de Farc Pero me recuerda a Brexit O más bien las chingos de proposiciones durante las votaciones aquí en California Tenemos democracias donde los líderes elegidos y pagados no hacen ni mierda Nos hacen que hagamos su trabajo y que votemos sin saber ni madres ¿Quién tiene el tiempo para leer todo esto? Ok, Moby Dick se queda pendejo a un lado de estas pinches guías Miren, yo entiendo que es supuestamente para darnos a nosotros la gente el poder Toda la información, transparency y todo ese pedo Pero la verdad es que solo la gente con un chingo de billete Para arrancar una campaña grande donde le pagan unos pobres pendejos Con un clipboard agarrando firmas, miles de firmas Para poner una ley en el papelete Así es que gente, por favor, dejen de crear nuevas proposiciones Ok, mejor llámenle a sus representantes locales Hello, hagan su trabajo cabrones Por favor, porque eso es una... no, no mamen Porque cuando es tiempo para ir a votar Election Day No quiero ir a tomar el pinche SAT Ok, no quiero tener que copiar del pinche nerdo a mi lado Ay cabrón, la 23, no pasa nada, no viene Ok, quiero llegar, abrir pinche papel Donald Trump es un culero Que se vaya a la verga y me voy a mi pinche casa Ah, y también para el Prop 64, para la marihuana Eso firmo todo el pinche día De hecho hasta rompo el pinche papel Si al Prop 64 cabrón Y me lo fumo ahí mismo Hey, you've reached the end of yet another God Forsaken El Mundo episode With your host Juan Hierbas Thank you so much for watching Like, subscribe, share And more importantly We have some new merch that you want to buy that you need And there's also, like I said earlier If you've been watching Some more Masa and the Power swag That you may have missed out on It's on sale We're practically giving it away All you gotta do is press some buttons And then get this shit ship right to your front door Start rocking the Desmadres swag Juan Hierbas There's weed plants on here So turn up And then get this shit ship right to your front door Yeah Gracias.